El Comité de Paro Nacional en Tuluá viene trabajando para garantizar las marchas pacíficas. Ellos adelantan gestiones de víveres, medicamentos para la atención de primeros auxilios. A pesar de ello, el Comité ha recibido amenazas en las últimas horas. Yo ni siquiera entiendo por qué nos atacan, por qué hablan de que nos quedamos con los víveres. Eso es completamente falso. Desde el 28 nosotros llevamos durmiendo muy poco, dejando a un lado hasta nuestras familias, nuestros trabajos algunos para apoyar esto de manera pacífica y humanitaria. Entonces tenemos personas, tenemos un tulueño que yo le pido a Felipe Gutiérrez Galvez que deje de desinformar y de atacarnos. Más bien querido Felipe, por qué no vienes, te unes al Comité, que el Comité es de todos, todo el que quiera venir a ayudar, bienvenido, para que hagas la verificación y la veeduría de lo que estamos haciendo antes de atacarnos y de alguna manera ponernos en peligro por todo lo que estás diciendo. Ya es suficiente. Según la cooperativa, los víveres estaban perdiendo los puntos de concentración. Por ello ahora se están recibiendo en las sedes para recepcionar las donaciones y cada dos horas trasladarlos a la salida norte de la ciudad. Se asume un riesgo por supuesto, pero yo confío en la ciudadanía de Tuluá y en las autoridades locales porque en ningún momento ustedes a mí me han visto promoviendo revueltas. La intención es pacífica y ahora hay que cuidar el municipio. Nosotros estamos invitando a los taxistas que se unan a la causa y nos ayuden a cuidar en la noche el municipio, que a través de la red de la policía denuncien los raros que vean por ahí, porque desde el comité, desde la ayuda, desde el corredor humanitario y los que están allá haciendo la resistencia, somos pacíficos y no estamos por la ciudad, estamos allá o en la cooperativa de emprendedores solidarios del Valle haciendo toda la gestión. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Telo Euro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.